¡Viva! Del pueblo de Cuba, de América y del mundo, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores. La epopeya de nuestros pueblos, oprimidos ayer por el coloniaje español, apuñalados hoy por el imperialismo norteamericano. ...a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. ¡Gracias!